Mediante el Convenio 001 de 2019, celebrado entre la Fundación Chenducoa Aquí y Allá y la Asociación de Familias Productoras de la Sierra Nevada Sobacamo, desarrollamos una iniciativa comunitaria orientada hacia la revitalización del rol de mujeres perteneciente a los pueblos indígenas, Arhuaco y Coy, su organización sociocultural comunitaria, en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, mediante la puesta en práctica de estrategias de acceso a materia prima de calidad para la realización de tejido, que garantice acceso a mercados diferenciados externos al territorio tradicional, a fin de mejorar los ingresos y reducir las condiciones de inequidad y marginalidad que han afrontado los últimos 100 años. Las actividades se desarrollaron en las comunidades arhuacas de Yeurua, Seinibin, Sereiyu y en la comunidad Kogi de San José Maruamaki, iniciado el mes de mayo y finalizado el mes de diciembre del 2019. Durante el proceso de fortalecimiento de la tejiduría de estas comunidades, se contó con el apoyo de Artesanías de Colombia, como aliado estratégico para la realización de talleres de capacitación sobre temas como calidad de los tejidos, fortalecimientos organizativos e iconografía, orientado hacia la búsqueda de oportunidades comerciales y mercados diferenciados. De igual modo, en el marco del convenio se entregó a las mujeres arhuacas y kogis materias primas de calidad y a los hombres del pueblo kogi macanas para obtención de fiqui. El marco del pueblo de San José Maruamaki, Para el cumplimiento de las actividades previstas, se desarrollaron encuentros comunitarios, escenarios en el cual se establecieron los acuerdos y se concertaron las fechas de los encuentros, metodologías, rutas de trabajo, entre otros. La participación de las mujeres fue totalmente voluntaria y se contó con el acompañamiento de las autoridades tradicionales, quienes hicieron parte activa de los diferentes eventos realizados. En diciembre de 2019 pudo establecerse una participación activa permanente de 160 mujeres, cuyos representantes señalan que en el marco de este proceso han logrado mejorar su calidad de vida, a partir de recibir lo justo por su trabajo, hecho que devuelve el valor real y la dignidad a cada tejedora, puesto que anteriormente la mayor ganancia estaba en manos de los intermediarios. Estos procesos son un apoyo real para la familia. Queremos darle el agradecimiento en la cabeza de Azorocamo, que es la asociación que nos acompaña y nos hace como es el proceso en este momento. Y agradecerle todo el proceso que trae el Chendusco y el apoyo que nos ha brindado en estos meses, que ha sido fundamental para llevar los procesos con las mujeres y en este momento ir avanzando en el tema de territorio. Como hemos venido conversando con ustedes, el programa de tejido ha avanzado y en este momento tenemos calidad superior en la comunidad de Serey, yo creo que es la única comunidad que tiene ese sello. Chendusco a Dúni, 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 Dúni. Dúni, 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 Dúni.